Las legumbres son siempre una excelente alternativa ya que aportan proteína de origen vegetal y quedan riquísimas para los días fríos. Vamos a preparar un salteado de lentejas con muchas verduras ricas en vitaminas y minerales. Vamos a comenzar utilizando cebollín, también se puede reemplazar por puerro. Lo vamos a cortar en tiras delgadas al igual que el resto de las verduras. Una vez que tenemos listo el cebollín es el turno de los pimentones. Voy a utilizar un trozo de rojo y un trozo de verde. Acá mientras más colores haya queda más bonito, así que si es que tienen la posibilidad de encontrar algún pimentón amarillo por ahí o de estos morados también queda precioso. Para facilitar el trabajo con la zanahoria yo voy a ocupar este típico pelador de verduras que por un lado sirve para pelar y para el otro hace tiritas. Entonces agarramos la zanahoria, la pelamos primero, con el otro lado del pelador vamos haciendo las tiritas. Miren como quedan las tiritas súper delgadas y súper rápido de hacer. Todas las verduras las puedes reemplazar por otras que tengas en tu casa, pero si hay un ingrediente que creo yo no puede faltar en esta receta es el ajo. Queda tan rico, las legumbres para mi gusto tienen que tener ajo sí o sí. Y agregamos aceite de oliva. Comenzamos salteando el ajo y el cebollín. Es el turno de la zanahoria. Un poco de brócoli. Ya van viendo como la composición de colores va quedando muy linda y atractiva. Vamos con los brotes de soya, mejor conocidos como dientes de dragón. Esta cocina es maravillosa, se hacen las verduras muy muy rápido, por ende el tiempo de cocción es muy corto para que queden al dente y no pierdan las vitaminas y los minerales. Condimentamos con sal. Es el momento de ir a buscar nuestro ingrediente estrella, las lentejas. Yo las cociné con un poco de caldo durante 40 minutos y quedaron muy sobrosas. Como las lentejas ya están cocinadas, solamente revolvemos unos 2 a 3 minutos hasta que se calienten y están listas para servir. Vamos a probar como quedó nuestro salteado. La combinación legumbres, verduras, me encanta.